¿Qué es una brújula? me preguntaron. Yo le contesté, una brújula es una viejula montada en una escóbula. ¿Ustedes saben cómo se dice hospital en japonés? O te culo o te mato. Había un hombre que tenía un Mercedes Benz, pero cuando fueron a cruzar el puente, el puente soportaba 250 libras. Entre el Mercedes Benz y el hombre pesaban 250 libras. No podía cruzar el Mercedes Benz porque se iban a caer. Entonces el hombre cruzó a pie y cuando cruzó a pie le dijo al Mercedes Benz. A que ustedes no saben qué le dijo una pila a otra. Estúpida. No, yo se la he hecho. No, no, no. No, 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 no. Ellos fueron con cursos de fe y dijeron que aquí no aceptamos profesionales. No, 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 no. Pero Kelvin, ¿por qué te estás golpeando ese maniquí? Ahí tiene un soporto, la gente es forza. Oye, había un hombre tan bajito, pero tan bajito, que la cabeza le huele a pie. Luego de los Céas se lo cuentan. Luego de los Céas se encuesta. El Cuento de candado ya te ha contado. ¡Pero cuéntales! ¿Padre, printer? ¡Pero cuéntales! ¡No quiero un demonio! Ya te ha contado